Compacto de hoy, volumen uno, este tema que nos dice señores se llama, se titula nada menos así, iniciamos Vamos a iniciar con sabor esa noche el tema que nos dice, se llama Que linda, que linda esa, en el sabor Esta noche es especial, para mi compadre el tibri, y ahí va el salsero, con la onda, Club Bogotá, Auditlán y Sani Llegamos los del árbol Ay, tiene mi nena, que linda está, que linda está, que linda, que linda está Así iniciamos con sabor, tiene mi nena Llegó mi compadre el tiburón, adictos y aferrados a la llamomanía, a Tizapán de Zaragoza Sonido, chambao Ya llegó mi compadre el pañales, vamos a la goza Esta noche Juanita es especial, próximo 23 de diciembre, Santa Cruz de la Yucar La gran posada de Germita, donde estuviéramos hace un año La presencia de Winner, que trausa, todo gratis Ya llegó su pareja, bienvenido sea Un saludo esencial, muy esencial para Ese pequeño boyen Para su princesita Carolina Camperos de corazón Sonido Yambao Échale pañales Con bien salsa El año que de sonido, Yambao bautizó como el rey internacional de las guitarras Peruanas, mexicanas, ecuatorianas Órale A ese esencial para las mecas Para micopar el chiquito para viejo Vamos a bailar Saludo guarito esencial para Llegó Gabi Ya llegó la famosa Gabi Desde Aparte la bérmida, famosísima Fanny Ya llegan mis comadres, aparte Manuel Sonido Chambao Para producciones en Chanel Allá en Santa Cruz de los Yucar Para el bajón Me está reportando con quien Sonido Chambao Para chiquito Aparte el ruso Juanito Sonido Chambao Qué linda, qué linda está Llegó La gente de Santa Teresa 3 Próximamente con sonido Fascinación Escándalo Sonido 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 Pantezuma Para toda la banda que acaba de llegar Para Sonido Ariana Le llegó Carlitos Yerix Paraijón Cien por siempre Sonido Chambao La gente de Coyotepec México Próximamente con Poli Mars Y el picote que canta Árale En ese se fue Para el Buda En Espinaco Para Zahel Miki Siempre con sonido Sonido Chambao Todos están de sonido Emperador Con la cosa Qué linda está Qué linda está Con su minipad Eso para el famoso Pañal y el C Qué linda, qué linda está Para mis comadres Me llegó la princesita Carolina Para la PPK Que están en camino esta noche El Valdel Boye Yerix Paraíso Sonido Chambao Para toda la banda Bandita de Coyotepec Qué linda, qué linda está Ya llegó Ale El pequeño Ya viene el camino Con el señor Yerix Yerix Sonido Chambao Para la banda borracha Toda la gente de Tialoyuca El vato pollo Ese gordo Para el famoso Tio Penucas Yerix Camperos de Corazón Sonido Chambao Que linda está Qué linda está Ya llegó DJ Choche Pix DJ Choche Pix Sonido Chambao La gente Sonido Carcel Sonido Chambao Qué linda Qué linda Está El año Internacional De las guitarras Ya casi estamos Entrando en el aporte Final desde el 2015 Manito para la banda Maldita de Coyote Para el Cino Para el Chino 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 bolero Chino bolero A ese plan con vos No llego Para el EVE Esta noche para el RONAN CENSA Toda la llamómonía Zona Norte Sonido Chambao Chambao Venga el sabor Salud El Ejecimiento Para el Sonido La Compa Sabe Llego la zorra Para el Sonido Son mi Cuba Y a perro Y a perros de corazón Chachachachachachachambao Qué linda Qué linda Qué linda Está Qué linda Está Consumí mi palda Qué linda Está Qué linda Está Ay Viene Mi nena Qué linda Está Qué linda Está Consumí mi Sonido Chambao Venga el sabor El amor de mi nena Marito próximo 20 de diciembre Sonido fanático Ay en su paso ¡Qué linda! El llegó festival caribeño Siempre Chambao Esta noche bienvenidos Sonido Chambao Marito no es mamada Alimentada Pero esta noche Para el vicios Patria pasa para anunciarse Llegada 100% Yamao Sonido Chambao Esta noche para Son Baracas Agente de Sonido Carrusel Bienvenidos ya Con un beso y sencilla razón Chambao Venimos a apoyarte Todos los netboys Marito no te fallamos Aquí nos reportamos Sonido Chambao 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 Ahora el stand El festival caribeño Bienvenidos ya Sonido Chambao Este canto ya está bailando ¡Qué linda está! Ahí viene mi nena ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Consumí mi palda ¡Qué linda está! Estamos iniciando con sabor ¡Qué linda está bailando! ¡MirKE好! Minuso Suave Paso Juanito de Callejón a Callejón Y ahí llegó la mejor organización chicos, Black Boys, a la banda de Puente 13 Sonido, Jambao Para el Chue, ¿cómo le gusta ese tema al famoso Chue? Habló de la necesidad Juanito para el sonido, la compa Y ahí llegó la zorra, para el sonido, Sony Cuba Y a peros de corazón, Jambao Que linda, que linda está, que linda está Consume mi palda, que linda está, que linda está ¿Cómo dices? Ritmo suave Y ahí llegó el famoso oso Parachoche Parachoche Añalbo Esa noche es parte del depinto Sonido, Jambao En el saos El amor de mi nena Marito, próximo 20 de diciembre Sonido fanático a Jenson, Jambao ¡Qué onda! Él llegó el festival caniveño Siempre, Jambao Esta noche, bienvenidos Sonido, Jambao Marito mismo, mal alimentado en esta noche Para el vicios Otro llamoce para anunciarse llegado a 100% Jambao Sonido, Jambao Sonido, Jambao Esta noche para San Barangas Agente de Sonido Carrusel Bienvenidos ya Con un beso y sencilla razón, Jambao Venimos a apoyarte Todos los netboys Marito, no te fallamos Aquí nos reportamos Sonido Jambao Todo el stand de mi festival caribeño Bienvenidos ya Sonido, Jambao Este canto ya está bailando ¡Qué linda está! ¡Ay, viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su mini palda! ¡Qué linda está! Estamos iniciando con sabor ¡Fino suave! Juanito de Callejón en Callejón Ya llegó la mejor organización, chicos ¡Fleck! ¡Fleck Boys! ¡A la banda de Puente 13! Sonido, Jambao ¡Qué linda está! ¡Ay, viene mi nena! ¡Qué linda! ¡Para el chue! ¿Cómo le gusta ese tema? ¡El famoso chue! ¡Para la que linda está! ¡Qué linda! Y parte del famoso pañal ¡Seo! ¡Seo! ¡Para el famoso pañal! ¡Para el chue! ¡Organización! ¡Puñal! ¡Jalpita lo mismo! Chambao